Buenas, buenas. Buenas, buenas, mineros. A ver, che facciamole, che facciamole. Ok, facciamole. Buenas. Buenas tardes. 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 No, ¿qué pasó? Lo habíamos aplicado. Ah, lo puse ctrl-z. Pero si lo habíamos aplicado recién, ¿qué está pasando acá? Si lo subdividimos, no me gustaba. No, no, no. Entonces, vamos a poner ahí. Y, se acaba acá. Criiis. 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 Vamos a decirle que... Criiis quality. Pum. Y si ahora hacemos una suscripción, eh, call it one. Queda bien marcadito. Vamos a poner estas cosas, para que cuando deseamos imprimirlo, no molestie. forme está listo, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero usado. Así que allá vamos. Y como nada, nada, nada. Tiene un borde tan filoso. Siempre hay un poquito de... ...de chamfer. Una esquina, una cara más... ...no sé cómo se dice en castellano. Está la palabra en inglés, chamfer. ...chamfer. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer todo esto para acá. Vamos a hacer todo esto para acá. Vamos a hacer todo esto para acá. Vamos a hacer todo esto. Muy bien. Vamos a hacer todo esto. Vamos a hacer todo esto para acá. Vamos a hacer todo esto para acá. Ahora bien, ¡tiras de cuero! ¿Dónde están mis referencias? Vamos a ver... Le damos un poquito también a esto... A ver cómo son... Miren... ¿Dónde está mi Magic Pen? ¿Dónde está? Perdón... Es como... Fino... Y tiene todo este... Todo este... Espeluchado por acá... Y suelto... Como si estuviera roto... Y bueno... Tiene todos los... Los encastres estos... Y después hay que pensar un poco cómo está conectado el cuero... Con... Con la pieza central... Vamos a dilucidar todos esos... Esos misterios... De momento... Vamos a empezar a darle un poco de... Carácter... A este cuero... Ehm... No quiero modificar la parte de atrás... Así que vamos a ir a los modificadores... No... Al Maskin... Acá está... Y vamos a... Activar el... Así... Vamos a... Pasar... Un poco por ahí... En el centro... La sensación de que es más fino... Y en los bordes se va a... Enganchar... Acá... Choppers... Ah... Como queda en el cuerpo... Acá allí hicimos llegar... Ok... Hay un poco por qué... Ah... Ahí también se rompió... Lo vemos... Ahí va... Bien ahí... Llegamos... Un... Ahí va... Un... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo corregimos. También ya me pasó un poco. Adelante. 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 ahí se lió muy bien voy a probar una cosa vamos a darle un poco de polish no no quería darle polish al cuero no quería darle polish al cuero vamos a no sé si este pincel hace pues la verdad no lo hace no me gustó lo que estaba haciendo vamos a volver con el move no me convence necesito mirar esto no qué opinan todo ese peluchado es del cuero en sí o es de algo que está por debajo es lo mismo que está acá vamos a ver Claro si lo que está ahí todo despeluchado está por debajo de la tira de cuero como como si tuviera un pedazo de piel entre su cuerpo y la tira de cuero A eso me refiero Vamos a seguir con otra cosa Esa es la referencia, las cositas Ve mi cursor ahí Todas estas tiguitas ahí Si La primera impresión es que sale de la tira O algo por el estilo claro Tal cualito Bueno A ver mientras se me ocurre como acabar con estas tiauí Podemos darles un poco de textura de cuero a todos y después de terminar Voy a darles un poco de textura de cuero a todos Voy a usar este pincel ya, no va a ser un poco más fácil ¿no? Un poquito fuerte ¡Suscríbete al canal! 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 Y lo vuelvo acá abajo, ¿no? Ahí, mi hijo. Bien, vamos a ver esto si le tiramos un rendereado. Bien, vamos a ver esto. Bien, vamos a ver esto. Ah, matamos un ratito me parece. Pum, 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 pum. Grabando, 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 grabando. Cierto que tengo aguita. Para estos momentos de impasse. Debería modelar a Skeletor, el próximo. Debería hacer otra cosa. Ahí está, me he terminado grabando. Bien. Vamos a agregarle un poquito más de olivajado. Así. Y vamos a tratar de darle un poco de carácter. La superficie de esto debería estar más rotito. En las partes de tensión, ¿no? Vamos a ver. 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 ¡Ah! 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 Ok, esto debe estar de alguna manera reforzado o cocido. ¡Jum! ¡Ah! 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 ¡Interesante! ¿Por qué no...? ¿No dibuja la máscara? ¡Esto sí! ¡Esto! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Este es! Voy a marcar toda la zona donde va a estar la costura de esta correa. ¡Ay! 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 ¡Ah! la costura va a estar y 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 invertimos y lo que quiero hacer ahora por ahí es este pincel muy suavecito un poquito todo eso y un poquito todo eso vamos a dar un poquito el volumen y también por acá un poquito más y 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 vamos a... fijar un poco esa zona un poquito más y ahora... vamos con... un pincelito que tengo para... listo vamos a ir con estas listo 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 Gracias. 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 No gusta. ¿Por qué no gusta? Porque no se adapta bien. ¿Por qué no se adapta bien? Vamos a aceptar todo el triángulo. 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 Gracias por ver el video. 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 No, 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 no. No hay ganas de hacerlo de nuevo. A ver si sale bien. No hay ganas de hacerlo. Gracias por ver el video. No hay ganas de hacerlo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Donde lo puse. Acá está. Lo puse. 정rei. Tapas. Lo puse. Y vamos a puse. Ese. Ataño. Acákami. Es. th. Ataño. Ahora lo dejo. 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 Estas tiras han visto batallas. Y vamos a tratar de representar. Mucho mordisco de esqueleto. No. No me gusta eso. No. 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 No se. No. Así. Vamos a ver este lado. 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 Ah, no quiero estar en el sol, así que vamos a hacer esto, a ver si puedo ver lo que pongo. Y muy alto. Perfecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok. Gracias. 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 Vamos a volver a abrirlo. Es cosas divertidas de trabajar con ZBrush. Ok. Sí. Dizimos. Donde esta. ? ? No me lo levanta como un... ¡Oh no! Ok, pero no está tomando como un elemento de editar. La de Buckley. Bueno, a ver qué fue lo último que guardé. Qué bronca, che. Qué bronca. La triste realidad. ¡Oh no! ¡No! No están las esferas. No están las esferas. Qué bronquísima. No están las esferas. Bueno. ¡Vamos! 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 No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué aprendemos cuando hacemos algo de nuevo? Es mejor. Es mejor. Y ahora. Como ya aprendimos antes. Vamos a hacer más rápido. Porque ahora sé cómo queda mejor. Vamos a ir directamente con este. Vamos a ir. 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 Vamos. que está saliendo mucho más rápido. Ahí anda, muy bien. Quedo mejor. Porque antes no tenía la misma cantidad de enchapados de ambas correas. Y ahora como que lo hice bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a separar el enmascarado. Perfecto. Estas, las vamos a cambiar el nombre, son... ¿Cómo se llaman estas cosas? No... No sé. 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 Estoy grabando. Ya grabó. No sé. 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 Bien 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 Bueno A ver como se ve todo el conjunto A ver como se ve todo el conjunto Punti Bien 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 Vamos a guardar una vez más Faltaron las correas de abajo ¿no? Pero bueno Ya vieron lo que lleva a ser las correas de arriba Y este mismo tratamiento de cuero hay que hacerlo en lo que son los guantes Así que Buenísimo Vamos a hacer un pequeño render Vamos acá Render properties Vamos a aplicar la ambient Inclusion Y Vamos a hacer un lindo render Ya que estamos Ya que estamos Como bonito Vamos a prender esta luz Vamos atrás Un poquito más Un poquito más de fuerza Vamos a hacer un color un poco más Lido Anja Vamos a hacer un poquito más 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 Y hacemos un poquito más Vamos a hacer un poquito más Vamos a hacer un poquito más Y hacemos 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 un poquito más Muy lindo, muy bonito, ya casi, no falta mucho, bueno gente, muchas gracias por estar del otro lado, muchas gracias, muchas gracias, espero que les haya gustado, el trabajo en las correas de cuero, que ahí chiquititas parece que no se ven ni se notan, pero bueno, está, el trabajo está, después se va a ver. Muchas gracias, buen sabadete, un fin de... Chau!